Cuando empiezas a aprender una lengua nueva, es muy importante tener vocabulario. Así que hoy os voy a enseñar 30 verbos que debéis conocer, 30 verbos indispensables para usar la lengua española. Una lección que va destinada para cualquier estudiante de cualquier nivel, pero principalmente para aquellos que empezáis a aprender una lengua. ¡Vamos a ello! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es Spanish from Spain, yo soy Reyes, bienvenidos, bienvenidas una vez más al canal, o si es la primera vez, bienvenidos por primera vez. Vamos a ver 30 verbos indispensables, 30 verbos que debéis conocer para utilizar bien la lengua. El primer verbo que os voy a enseñar, del que os voy a hablar, es el que aparece en el título, conocer. 30 verbos que debéis conocer. De conocer quiero decir una cosa que es muy importante. Conocer y saber son dos verbos sinónimos, muy utilizados. La principal diferencia es que conocer lo utilizamos con personas. Conozco a Julián, es decir, sé quién es y tengo relación con él. Esto no podríamos hacerlo con el verbo saber. Cambiar es el siguiente verbo que vamos a ver. Las personas podemos cambiar. Hay quienes piensan que sí, que las personas cambian, y hay quienes piensan que no, que las personas son siempre igual, no cambian. Si cambiamos la personalidad, si evolucionamos, podemos hablar de un cambio. También podemos cambiar cosas. Cambiar un coche por una lavadora. Cambiar una camiseta por un pantalón. Es decir, cambiar, intercambiar una cosa por la otra. Un verbo de vital importancia, no solo para hablar español, también para vivir, para sobrevivir, y es comer. Es lo que hacemos todos los días. Comemos por la mañana, por la tarde, por la noche... Bueno, el verbo comer. Ña, ña. Pues yo no como. Yo ahora mismo os estoy dando una lección de español. Y dar es el siguiente verbo que quiero enseñaros. Yo puedo decir dar una lección, pero también puedo dar cosas físicas. Por ejemplo, puedo coger esta libreta y os la doy. El verbo decir. Podemos encontrar, a veces, podemos tener dudas entre utilizar el verbo decir, el verbo hablar y otros verbos que quieren decir que alguien pronuncia, dice cosas con su boca. Bueno, una cosa que va a diferenciar al verbo decir del verbo contar o del verbo hablar es que lo utilizamos para constatar lo que hemos escuchado de otras personas. María dijo que se iba a acostar hoy temprano, porque mañana tiene que madrugar. Entonces utilizo el verbo decir, ella dijo. No diría, ella habló o ella contó. Bien, si necesitamos comer y no tenemos comida en casa, lo que hacemos es salir, ir al supermercado y comprar. Es decir, damos dinero a una persona, a una tienda, al dependiente de una tienda, al cajero o cajera de una tienda, a cambio de lo que queremos. Y eso, esa transacción con cosa y dinero es comprar. Si tú no tienes dinero, lo que yo puedo hacer es dejar, dejarte a ti el dinero, dejar. Yo puedo dejar cosas, te puedo dejar dinero, te puedo dejar un libro, te puedo dejar un disco, es decir, te lo doy, pero a cambio de que en algún momento me lo devuelvas. Eso sí, no tengas cara dura. Me lo tienes que dejar, eh, me lo tienes que dejar. Adiós, goodbye. Veamos el verbo echar, y echar es un sinónimo del verbo tirar, yo digo echar la basura. Lo que hago es coger la basura y llevarla al contenedor, y lo que hago es echarla. Las cosas que salen de los lugares y van de un lugar a otro, porque generalmente son rechazados o nadie los quiere, o hay algún problema, pues lo que hacemos es echarlas. El verbo escuchar. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Pues que escuchar se hace con más detenimiento. Yo escucho música cuando estoy viviendo, cuando estoy sintiendo la música, cuando estoy experimentando con la música. Sin embargo, diría, yo oigo música cuando la música viene de lejos y yo no le presto atención. Estar, otro verbo muy común en español, que si eres anglófono o hablas inglés, pues te resultará un poco complicado, porque tenemos ser y estar. ¿Cuál es la principal virtud de estar? Es un verbo que utilizamos para hablar de localización. Yo estoy en mi casa, yo estoy en España. ¿Y tú, dónde estás? El solomillo está listo. No se apresuren con sus bebidas. Una cosa muy importante que tenéis que hacer para aprender español es estudiar. Estudiar, sí, estudiar español. Practicar español, vaya. Bueno, estudiar es lo que hacemos cuando memorizamos listas de palabras, cuando leemos un libro y subrayamos para extraer las ideas más importantes, lo que hacemos es estudiar. La lengua es más importante practicarla que estudiarla, pero de vez en cuando, sobre todo, sobre todo si se trata de una lengua extranjera, pues también hay que ponerse a estudiar. Hincamos los codos y estudiamos. Verbo gustar. Si alguna persona me interesa, digo que me gusta, me gusta Sonia, es guapa, me parece atractiva. Pero también me pueden gustar realizar algunos pasatiempos, me gusta leer, me gusta ir al cine, me gusta jugar con mis hijos. Le llega el turno al verbo hacer. Hacer es lo mismo que elaborar, que crear, pero es un verbo mucho más común y general. Yo hago la cama, cuando lo que hago es ordenar, arreglar la cama. Yo hago la comida, cuando lo que hago es preparar la comida. Bueno, un verbo importante que tenéis que saber es el verbo hacer. Decirlo no es hacerlo. Bueno, vamos a ver en este caso, no conjugado, pero es muy importante, viene del verbo haber, es el impersonal hay. Es lo que decimos para describir. En mi nevera hay tomates, hay lechuga, hay queso, hay pimiento, hay agua... Bueno, son cosas que dentro de la nevera podemos encontrar, y utilizamos el verbo haber. En este caso, de manera impersonal, hay. Hay una gran diferencia entre el español y el inglés, y es que hay lo vamos a utilizar para singular y para plural. Hay agua, hay botellas de agua. Intentar es el verbo que os quiero enseñar ahora y que es muy común. Si yo nunca he hecho una tortilla de patatas, por ejemplo, pues lo que hago es intentar hacer una tortilla de patatas, porque no sé. Las cosas que no sabemos las intentamos hacer, intentar. Uno de los verbos más comunes, también de los verbos más irregulares, que sin duda, si habláis español, vas a tener que utilizar de manera rutinaria, es el verbo ir. Es un verbo de... con el que indicamos desplazamiento. Yo voy. Si alguien me llama, yo voy. ¡Ey! Ya voy. Voy. Bueno, mamá, yo me voy, que tengo que hacer muchas cosas, ¿vale? Con lo que sea me llamas a cualquier hora. Cuando queremos hablar de cosas que nos son útiles, pueden ser personas también, pueden ser útiles las personas de una manera pragmática, práctica, pero también pueden ser útiles de una manera sentimental. Si una persona nos es útil sentimentalmente, le diremos que la necesitamos, queremos que esté con nosotros. Y las cosas son útiles cuando las necesitamos. Necesito un libro para leer, es lo que requiere esta actividad, es lo que necesito para leer un libro. Un verbo que utilizamos común para dar opinión, y que si no lo sabéis, tenéis que empezar a utilizar ya, es parecer. Yo digo me parece. Me parece bien que vengas hoy a comer a casa. Me parece mal que no practiques español. Tienes que practicar español si quieres mejorarlo, claro que sí. El verbo parecer para opinar. Me parece. Una cosa que también tenemos que hacer cuando practicamos español es pensar. Pensar es la actividad que tiene lugar en nuestro cerebro cuando hablamos español, o cuando practicamos español, o cuando estudiamos. Lo que hacemos es pensar, es decir, maquinar, idear, trabajar con nuestro cerebro. Tú lo has pensado bien. Verbo súper común, poder. Con poder vamos a expresar las cosas de las que somos capaces. Yo puedo aprender español. Esto es algo que conviene que os mentalicéis, sobre lo que os conviene que os mentalicéis. Y es una actitud muy positiva para aprender una lengua. Yo puedo aprender español. Sí, en realidad todos podemos hablar una lengua. De hecho, todos hablamos ya una lengua. Así que podemos hablar dos, tres, cuatro, todas las lenguas que queramos. Si somos inmortales. Si somos mortales podemos aprender muchas. Y ya está. Querer. Hablamos o utilizamos el verbo querer para decir a las personas que sentimos un afecto, que sentimos amor hacia ellas. Yo quiero a mi familia, yo quiero a mi mujer, y yo también quiero a mis estudiantes. Porque, bueno, ya son muchos años de relación con algunos de vosotros, así que sí, también os quiero. Al comienzo de la lección habíamos visto el verbo conocer. Bueno, pues ahora vamos a ver el verbo saber. Son sinónimos en algunas acepciones. Saber es un verbo que empleamos para hablar de conocimientos. Por ejemplo, yo sé inglés. Es decir, soy capaz, tengo la capacidad, puedo hablar inglés. ¿Por qué? Porque lo sé. Se llama Marta, no sé el apellido. Más verbos que tenéis que utilizar, ya nos vamos acercando al final, pero antes quiero enseñaros el verbo seguir. Seguir es un sinónimo de continuar. Yo puedo seguir estudiando si lo que hago es continuar ejecutando esa acción. Es decir, continúo estudiando, sigo estudiando, hago lo mismo. También, si alguien va por la calle y yo voy detrás de él voluntariamente, para saber a dónde se dirige, para saber dónde vive, lo que hago es seguirlo. Esto es moralmente reprochable, a no ser que seas detective privado. Pero también es otra acepción del verbo seguir. No nos podemos dejar el verbo tener. Cuando hablamos de cosas que poseemos, utilizamos tener. Yo tengo una casa, yo tengo un coche, yo tengo una familia. Y ahora vamos a ver el verbo tomar. Tomar es un sinónimo de coger, un verbo muy utilizado en España. Tomar es, pues coger, agarrar algo con la mano. Yo puedo decirte, por ejemplo, mira, aquí hay un lápiz. Si quiero darte el lápiz y que tú lo cojas, te diría, toma, ¿de acuerdo? Toma, toma el lápiz. Toma el lápiz y toma nota. Oh, correo para ustedes, tome. Gracias. Trabajar. Sí, si queréis aprender español tenéis que trabajar, es decir, tenéis que practicar, tenéis que poneros manos a la obra. Trabajar también es lo que hacemos todos, todas las personas que tenemos la suerte de contar con un trabajo. No todo el mundo, desgraciadamente y ahora especialmente, tiene un trabajo. Si tienes un trabajo lo que haces en él es trabajar. Habíamos visto el verbo estar, tenemos que ver el verbo ser. Es un verbo que utilizamos para hablar de cosas que pertenecen, que son inherentes a un objeto o a una persona. Yo soy Reyes y Reyes es mi nombre, es algo que está dentro de mí de manera permanente. O el coche es verde y es un color que está en el coche de manera inherente, a no ser que lo pintes, claro. Otro verbo súper útil, el verbo ver. Es un verbo que vamos a utilizar especialmente cuando estamos delante de la pantalla del televisor. Yo veo la tele, yo veo el partido, yo veo la película. La principal diferencia entre ver y mirar es que utilizamos ver para estas acciones. Para ver la tele, para ver el cine, para ver una película, para ver un partido de fútbol, utilizamos el verbo ver. Venimos a ver cine extranjero. Y acabamos con el verbo vivir. Eso es lo que hacemos todos los seres vivos, es una redundancia. Lo que hacemos es vivir. ¿Y qué es la vida? Esto ya no pertenecería a una clase de español, sino a una clase de filosofía. Pero vivir es continuar vivo. Lo contrario de vivir es morir. Se nos ha quedado un poco corta la clase, lo sé, porque también podríamos haber incluido verbos como tocar. O gritar, como hacen estos pajarracos. O romper. O llover. O besar. O bailar. Vale, antes de terminar, quiero dar las gracias a Eugenia Dolinenko, porque esta semana ha propuesto, voy a proponer gracias a ella, la clase donde explicaría estos términos. Mediados, mitad, en medio, mediano... Son palabras que son similares, que comparten la misma raíz, y que a veces pueden ser confusas. Bueno, pues Eugenia, perfecto. Agradezco mucho tu participación, tu comentario, y tengo que elogiar, pues, estas ganas y esta actitud activa que tienes para aprender español. Esa es la mejor manera de aprender una lengua, o de aprender algo en la vida, sin duda alguna. Muchas gracias, Eugenia. Por todo lo demás, pues, dejaré esta opción en la pregunta del domingo sobre qué lección queréis. Mira, esta será una opción, la que ha decidido Eugenia, y que os animo a otros estudiantes a que sugiráis otras clases. ¿Vale? Yo siempre lo tendré en cuenta si me parece interesante. En general, siempre lo tengo en cuenta. Bueno, pues ya está, ¿eh? Eso es todo. Nos vemos pronto, el jueves. Ahí estaré. Bueno, en realidad estoy en YouTube, de manera permanente. Podéis verme cualquier día de la semana, a cualquier hora. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa. Chao, adiós.